Las inmediaciones del Centro Cultural Tijuana este día se vieron totalmente resguardadas por la llegada del presidente Felipe Calderón a esta ciudad. Ahí estuvieron las cámaras de noticiero al día y nuestra compañera Ana Velásquez nos tiene todo este reporte. Un fuerte dispositivo de seguridad fue montado en las inmediaciones del Centro Cultural Tijuana, en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y Municipal, además elementos del Estado Mayor Presidencial para la inauguración de Tijuana Innovadora, a la cual asistió el presidente Felipe Calderón. La Dirección de Policía y Tránsito Municipal desplegó un operativo de seguridad interna y externa para el evento, donde participaron oficiales asignados a los grupos operativo Inteligencia, Tránsito, Distrito, Zona Centro y Sección Auxiliar. En el Centro Cultural Tijuana, sede del evento, oficiales uniformados y vestidos de civil estuvieron pendientes de cualquier solicitud de apoyo por parte de los organizadores para preservar el orden del evento. Es un operativo normal y hay un protocolo que siempre encabeza el Estado Mayor Presidencial. Nosotros únicamente apoyamos, colaboramos en lo que ellos nos solicitan, en los términos que ellos determinan. Y este es un protocolo que existe desde hace muchos años. Elementos municipales se encargaron de dirigir a los automovilistas para evitar congestionamiento vial y desviaciones a la circulación normal, por lo cual vigilaron el perímetro del Centro Cultural Tijuana, que comprende Paseo de los Héroes desde la Avenida Independencia, Francisco Javier Mina, León Avicario y Manuel Márquez de León. No solamente es la visita al señor presidente, sino cuidar prácticamente todo lo necesario para que tanto los organizadores de este importante evento como la ciudadanía en general que nos visite estén lo más tranquilos posible. Entonces están participando prácticamente en todas las secciones de la Policía Municipal y en eso estamos. Fueron cientos de elementos de las diferentes corporaciones de seguridad, quienes desde esta mañana se desplegaron en las inmediaciones del SECUD, así como de los hoteles CEDES del evento. Algunos de ellos realizaron operativos tras la llegada del presidente Calderón al evento. Otros más, como los municipales, permanecerán desde este día y hasta el 21 de octubre, fecha en que concluye Tijuana Innovadora. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra, indicó que con estos operativos no se descuidará al resto de la ciudad, toda vez que solo son algunos los preventivos que forman parte de este operativo especial. El apoyo que estamos brindando nosotros va a durar hasta el final del evento, el día 21. Todas las acciones serán debidamente monitoreadas por las cámaras de seguridad del centro de mando C2 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y el C2 móvil permanecerá frente al cubo del SECUD de 8 de la mañana a 8 de la noche y será el centro de operaciones para coordinar las fuerzas operativas que participarán en el dispositivo. Para el Sistema Informativo de PSN, Israel Contreras y Karen Michela en la Cámara, Ana Velázquez, reportera.